En una de las canchas sintéticas de Colfernández, un grupo de jóvenes se entrena en dominio de balón y trabajo individual y de conjunto, con la intención de ser uno de los equipos que tomen parte en el torneo femenino a desarrollarse en Cúcuta o Bucaramanga. Este es un proceso que venimos haciendo hace dos años con estas niñas, en las cuales las hemos estado llevando a Cúcuta a final de Juegos Intercolegiados. Como lo podéis ver ahí, este año iniciamos temprano este proceso, con miras también a la creación y a la participación fuera de Ocaña en campeonatos municipales. Ustedes saben que el fútbol femenino está en alza, entonces hemos estado haciendo algunos contactos con Bucaramanga, gente de Bucaramanga, entonces pensamos, y el mismo Cúcuta Deportivo, tratar de sacar a estas niñas a esos campeonatos allá que se dan en esos departamentos. Aunque el fútbol femenino está en auge en Ocaña, aún no tiene el suficiente número de equipos para organizar un torneo local. Por esta razón, es necesario participar en ciudades capitales. Aquí a nivel de fútbol sí no hay equipos, aquí hay como dos equipos nada más, pero entonces con lo que decir, si podemos agrupar de pronto a las niñas que juegan microfútbol, también que se deciden a participar en fútbol, las miras es que desde el Cúcuta Deportivo traer ese campeonato aquí a la ciudad de Ocaña, porque hay mucho talento en Ocaña, de mujeres que practican este deporte, el fútbol. Son esfuerzos del profesor José del Carmen Mejía y de las jóvenes que desean, mediante los entrenamientos, crear un equipo competitivo y lograr participar en los torneos capitalinos en Cúcuta o Bucaramanga.